bueno señores a petición de un suscriptor que me pregunta que cómo se calibra el flotador pues no sé exactamente qué moto tendrá porque todas las calibraciones son diferentes los calibradores que calibran de diferente forma pero le voy a dar pautas de cómo hacerlo porque eso se trata este vídeo porque porque dependiendo el calibra el perdón el carburador que sea hay una herramienta que es parecida cuál es la función la herramienta basados en este nivel va a calibrar la altura y la altura tendría que ser según el manual 15 milímetros máximo 16 como quien dice que estamos hablando de una diferencia en milímetro sí pero vuelvo les explico a mi querido suscriptor a los compañeros y a las personas que estén viendo este vídeo no tengo la herramienta exacta para poderlo calibrar pero es una herramienta similar qué hace la herramienta tiene un reglaje lo mismo como éste pero lo tiene acá tiene el reglaje acá y me va a dar la forma la forma de calibrar la altura sin cómo se calibra bueno la herramienta es esta es parecida como se calibra aquí tiene una laminita esa laminita afortunadamente en este carburador es un carburador de pulsar 180 eso aplica para casi todas las pulsar para la 220 también aplica esto 150 todas las pulsar que sean de carburador aplica este mismo sistema aquí tiene una laminita esa laminita tiene la ventaja por ser metálica que se doble la ventaja que permite que se doble se deja doblar entonces nos permite darle una calibración exacta cierto es carburador el carburador que yo les estoy hablando que se calibra de esta forma lo calibramos es en descanso no así estos calibradores se calibran de esta forma así que está muy abajo entonces lo subo un poquito cuando el calibra el perdón cuando el carburador tiene esta laminita cuando está este soporte del punzón que lleva una agujita que la permite es la misma función de la cisterna del baño en el que utilizamos nosotros es la misma función cuando llena el sistema cierra el nivel del agua este flotador hace que cierre el paso del aire perdón del agua en este caso el paso de la gasolina pero este principio de funcionamiento es el mismo de la cisterna de nuestro baño como para que de pronto comprendamos mejor de que estamos hablando entonces cuando esta laminita es plástica el carburador toca cambiar el punzón y la base del punzón si lo venden si no lo venden si lo venden como repuesto se puede cambiar porque por ser plástico no se le puede dar no se puede mover ni forzar ni nada porque obviamente se va a partir entonces si lo venden se le cambia el punzón y la base del punzón si no lo venden como repuestos toca cambiar el carburador pero en este caso de la expulsar no aplica eso afortunadamente la expulsar tiene esta ventaja de que tiene esta laminita hablo de esto porque pues para las personas que de pronto el carburador tienen este sistema que es plástico esta basecita es plástica acá este soporte del punzón es plástica de la pulsar es metálico se puede manipular, se puede doblar, se puede bajar, se puede... dependiendo de la necesidad que necesitemos no tengo la herramienta adecuada para calibrar este pero les voy a enseñar otro truco para calibrar teniendo en cuenta que es el mismo principio de nuestro baño nombro mucho el baño porque pues es el mismo principio que vamos a hacer que saben que calibramos el flotador en el baño se llama flotador en este lado se llama flotador el flotador es el que nos da el nivel en este caso es lo mismo aquí tiene este orificio que es esto? esto es un desfogue cuando el nivel flotador se tapa, se pega cuando el flotador no tiene el mismo nivel o el nivel que requiere el carburador para dejar salir gasolina por acá entonces que vamos a hacer cuál es la idea del flotador y cuál es la función de esta cisterna la función de la cisterna es tener una reserva que el carburador tenga una reserva al momento de que nosotros le demos estarte y prenda con esta reserva cuando empieza la moto a gastar esta reserva entonces se baja el nivel y el flotador es ahí donde empieza a dejar pasar gasolina nuevamente y siempre va a mantener la reserva pero pues la idea es que tenga siempre la misma reserva entonces cómo lo vamos a calibrar vuelvo y toco el tema si se pasa el nivel adecuado entonces va a empezar a botarla por acá si en la cisterna el flotador se pega que ha ocurrido un mugre o algo que obstruya el paso o que obstruya la forma de tapar el nivel de gasolina el paso de gasolina entonces la aguja punzora se va a quedar pegada entonces va a dejar pasar gasolina entonces cuál es la idea vamos a coger un tarrito y vamos a empezar a llenar gasolina gasolina cuál es la idea de que no bote por acá si no bota por esta parte es porque el nivel está adecuado la idea es de que se llene acá nosotros échele gasolina y la idea es de que cuando aquí ya esté lleno tape y cierre aquí nos va a botar la gasolina cosa contraria que si nosotros le estamos echando por acá échele gasolina y échele gasolina sigue consumiendo sigue pasando y un momento otro la otra por acá ahí está mal calibrado el flotador entonces ahí es donde vamos a entrar a bajarle doblarle un poquito la laminita y volvemos y empezamos sacamos la gasolina otra vez para el tarrito y volvemos a hacerla en el mismo procedimiento si este procedimiento lo podemos hacer con la moto montado en la moto el carburador instalado en la moto si volvemos lo mismo no hay necesidad si quieren sacan el carburador y lo hacen como lo estoy haciendo si no pues lo hacen montado con el carburador instalado en la moto el mismo proceso abrimos la llave de ahí algunos carburadores que esta manguerita la tiene puesta de ahí unos otros carburadores que no la tiene entonces si quiere la quita para hacerle el ensayo lo mismo abrimos y cual es la idea de que cuando se llene acá el flotador se llene si sigue botando si sigue entrando gasolina el lado va a empezar a botar por acá entonces ahí es donde entramos a calibrar si vemos que esta mal que esta botando gasolina por acá entonces ahí es donde entramos a bajar el carburador o simplemente lo giramos lo giramos con la moto instalado instalado en la moto lo soltamos y lo mismo como volvemos a calibrar bajamos la laminita la subimos y volvemos y hacemos el mismo proceso o como les parezca mas fácil como les estaba explicando al inicio de este video lo llenamos y la idea es de que cuando si yo lleno yo estoy llenando, estoy llenando si el flotador esta bien la idea es que se rebase por acá de que lo rebase por acá sin dado caso lo rebasa por acá es porque el flotador esta mal calibrado entonces vuelvo y toco el tema bajamos o subimos la laminita que es la que calibra el flotador la idea es de que no bote por acá sino cuando lo estemos echando bote por acá funcionando bien el flotador la gasolina no va a seguir bajando y va a sellar el paso de la gasolina señores espero que el video sea de gran ayuda a mi querido suscriptor demás compañeros espero que el video sea útil no olvidemos siempre repuestos originales de la marca Bachaz este proceso aplica para todas las pulsar que sea de carburador la herramienta es la misma función me va a calibrar de esta forma de esta forma pero como le digo no tengo la herramienta exacta entonces les enseño una forma casera porque a veces pues esa herramienta no no justifica comprarla entonces queda más fácil calibrarla de esta forma que yo les enseño que yo les enseño de pronto digo que utilicemos herramienta técnica para hacer nuestros procesos pues que esa herramienta no deja de valer más de 100 mil pesos entonces les enseño la forma de calibrarlo manualmente manualmente que en teoría es la misma función la en función es hemos dicho que no nos pase la gasolina acá si empieza a botar gasolina por acá está mal calibrado porque porque es la misma función de la cisterna de nuestra casa si el flotador está más arriba se va a empezar a rebosar por el tanque y nos va a hacer el reguero dentro del baño en este caso nos va a empezar a botar la gasolina por acá entonces es el mismo principio de funcionamiento la herramientica lo que nos da es una calibración exacta bueno señores espero que el video les sea de gran ayuda mi querido suscriptor muchísimas gracias por seguirme y espero que el video sea de gran ayuda muchas gracias buen día